Hola. Contacto vía WhatsApp nos acerca la historia del cubano Osmani Estopiñán Vásquez, denominado el superhéroe frente a la COVID-19 en Argentina, pues ha donado plasma en seis ocasiones para salvar la vida de pacientes positivos. No pensé en el título, pensé hacerlo para ayudárselo, comenté a la doctora que me atendía a mí, y después se comunicaron conmigo del centro de plasma féril. Y creo que eso viene de nosotros los cubanos, desde que nacimos, nacimos con la voluntad de donar. Lo hacemos todos los cubanos, lo hacen los médicos que andan por el mundo aportando su grano de arena, y en retribución a la gente que siempre está al lado de uno, a los médicos, a los amigos, a la familia. Osmani resultó positivo a su arribo a Córdoba, Argentina, desde el exterior, y desde entonces se preocupa por continuar la lucha contra la COVID-19 a partir de la solidaridad humana. Yo agarré una neumonía de pulmón derecho, también tuve una insuficiencia respiratoria, estuve con oxígeno. Empiezo con una gripe muy chica, la cual se te va complicando de un día para otro, hasta llegar al momento donde te sentís realmente muy mal. Padre de dos hijos, Dante de 7 años y Osmani de 15, el empresario de Oye Chico, sitio donde se defienden los valores de la culinaria cubana en la nación austral, expone desde la intimidad de su hogar los mayores principios aprendidos en la isla. Tengo una señora de 99 años que iba para terapia intensiva y le dieron mi plasma, se dan dos dosis, le dieron la dosis cero, y al otro día la señora se levantó, eso me puso muy contento. Tengo otra historia, un muchacho de 63 años, que también le dieron las dos dosis y salió de terapia. Y mientras los doctores me digan que mis proteínas andan bien y que mis parámetros de anticuerpos están óptimos para los que ellos necesitan, voy a seguir donando. El amor filial, la entrega y preocupación hacia la sociedad denotan el juramento hecho por él, cuyo plasma posee los niveles de titulación término técnicos con calidad para desde este rincón del planeta seguir salvando vidas. Ha sido un reporte de Maylin Vidal de Prensa Latina y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cuba.